¿Quién se le ha olvidado su número? ¡No! ¡Alino! ¡Sí! ¡Y le van a cucharas! Vale, los números uno van a coger el cuenco de mayonesa y le van a echar dos cucharadas y luego lo van a mezclar con su cuchara, ¿vale? No hay cuencos para todos los equipos, entonces nos turnamos. Cuando este equipo termine, se nos pasa el siguiente, ¿vale? Venga, estoy empezando por ahí.